Transparencia, relación de cuentas y combate a la corrupción. Agradeciéndole que nos acompañe en esta sala de sesiones del Palacio Municipal a mi compañera regidora, Verónica Murillo, y al compañero síndico, Marcolás Maestro. Agradezco su presencia, a los invitados especiales que tenemos el día de hoy, a la titular de la Unidad de Transparencia, y damos inicio a esta sesión, este miércoles 14 del año 2022, la última del año. Adelante, continuemos con el horario del día, por favor, nombrando asistencia, lista de asistencia, secretario. Lista de asistencia. Síndico Nicolás Maestro Landeros. Presente. Regidor integrante Marta Estela Lismendi Fumbona. En representación. Regidor integrante José Amado Rodríguez Garza. En representación. Regidor integrante Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Regidor presidente Juan Carlos Villarreal Colosano. Presente. Presidente del informe que se puede presentar a los mayores regidores y integrantes de esta comisión. En consecuencia y con fundamento de lo dispuesto en el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Togana, Jalisco, se declara la existencia de quórum legal para sesionar, siendo las 14 horas con 12 minutos de este día miércoles 14 de diciembre del 2022, agradeciendo en antemano su asistencia y dando por málido todos los acuerdos que aquí se tomen y se prueben. Continúe con el orden del día, por favor. Como lo señala el presidente, pasando al segundo punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación del orden del día, doy lectura de la siguiente manera. 1. Lista de asistencia, verificación y declaración de quórum legal. 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 4. Reconocimiento al desempeño destacado en materia de gestión de transparencia en personal del gobierno de Tonalá. 5. Informe de correspondencia y turno recibidos. 6. Asuntos varios. 7. Clausura y cita para la próxima sesión de esta comisión. Se somete a consideración de los integrantes de esta comisión la aprobación del orden del día propuesto. Si están por la afirmativa, siguense a manifestarlo levantándonos. 7. Por mayoría queda aprobado el orden del día. 7. Gracias secretario. Una vez aprobado el orden del día, me es muy grato darles la bienvenida a todos nuestros invitados especiales, a quienes hemos citado en esta ocasión para hacer un merecido reconocimiento a su trabajo en favor de la transparencia del municipio de Tonalá. Sean ustedes bienvenidos. Maestra Nancy Paola Flores Ramírez, titular de la unidad de transparencia del gobierno de Tonalá. Bienvenida maestra. Gracias. Sea bienvenida Elizabeth González Orozco, de la unidad de transparencia del gobierno de Tonalá. César Iván Rodríguez Graciano, de la unidad de transparencia del gobierno de Tonalá. César. Viene en representación del maestro Luis Ramón Esparza Cesate, el licenciado Lázaro Morales, quien es director de Recursos Humanos. Bienvenido, licenciado Lázaro. De ahí mismo, de la unidad de transparencia de la dirección de Administración y Desarrollo Urbano, viene María Elena Becerril Robalcaba, enlace de transparencia. Bienvenida. Gracias. En representación del licenciado Miguel Magaña Orozco, coordinador del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia, y licenciado Arturo Fernández Ramírez. Bienvenido. Gracias. Y de la unidad de transparencia, como enlace de la unidad de transparencia, de la coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia, Isabel de Jesús Martínez Cipriano. Bienvenida. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de la Comisión de Transparencia. Y en un momento damos el uso de la voz y le daremos los reconocimientos. Por lo siguiente, le pido al secretario que continúe con el orden del día. Tercer punto del orden del día, lectura y en su caso, operación del acta de la decimocuarta sesión ordinaria de fecha 29 de noviembre de 2022. En virtud de que dicha acta fue previamente firmada y circulada de manera digital, pongo a su consideración en un solo acto el poder omitir la lectura de la misma y aprobar el contenido de lo que ya fue de su conocimiento. Si están por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Señor Presidente, le informo que el acta de la decimocuarta sesión ordinaria de la comisión es aprobada por mayoría. Continúe, por favor, con el orden del día. Punto número 4 del orden del día. Reconocimiento del desempeño destacado en materia de gestión de transparencia del personal del gobierno de Tonero. Quisiera hacer primero, cederles el uso de la voz a mis compañeros regidores, regidora y síndico, para hacer el pronunciamiento sobre los reconocimientos que vamos a entregar a las unidades de transparencia de estas tres dependencias. Quien por información de la titular de la orden de transparencia, la maestra Nancy, son quienes han hecho un mejor desempeño en materia de la gestión de la información que se les ha requerido y el trabajo a favor de la transparencia del municipio. Adelante. Por favor. Gracias. Buenas tardes. Gracias a todos los que están aquí. Como bien ya dijo el presidente de la comisión, el compañero regidor, surge de unos informes que nos compartía la maestra y nos genera la inquietud de por qué si somos observadores de su trabajo, también el reconocerles. Y es básicamente eso que les queremos reconocer, el buen desempeño y que gracias a personas como ustedes, los niveles de transparencia, la calificación de Tonalá, ha sido alta, se ha mantenido y obviamente gracias también al trabajo de ustedes maestras. Y no quiero excederme mucho, pero es básicamente eso, el reconocerles, el agradecerles y que desde acá, desde este lado, también valoramos su trabajo. Muchísimas gracias por eso. Gracias. Bueno, de mi parte, felicitarlos, no sin antes, de igual manera, felicitar a la maestra Nancy, el disempleo que le dice la unidad de transparencia, y que bueno, en este caso, las áreas que ustedes representan en este momento, como responsables y encargados del tema de la transparencia, agradecerles, porque de esta manera es una muestra de que este gobierno municipal cumple como sujeto obligado a que la información esté a la mano, a que el ciudadano disponga de esa información, esté en la plataforma, que esté a la mano todo lo que revisamos, porque al final del día cumplimos con esa obligación de la transparencia y ser un gobierno abierto, y de esa manera, de igual también nos ayuda, porque la gente tiene la disposición y también nos evita de estarnos solicitando de manera muy particular cierta información cuando lo tiene a la mano, lo tiene ahí a la vista, una vez que se mete a la página del gobierno municipal. Y bueno, pues a reiterarles en particular, y como bien lo comentaba el presidente de esta comisión, es también reconocer las áreas y quienes tienen a su cargo el tema de la transparencia, como en este caso el día de hoy, felicitarlos y también reconocerles, es loable reconocer las áreas y a los jefes de los departamentos, de las direcciones, reconocerles y felicitarlos por su conducto, porque al final del día, bueno, es un responsable del departamento, de la dirección, pero quien hace la chamba, bueno, pues son ustedes, y son los que están muy al pendiente como enlaces con la manera de transparencia, para que también a nosotros, digo, en mi caso particular, que tengo la función legislativa y ejecutiva de áreas que dependen de la sindicatura, bueno, pues estoy consciente que los responsables me tienen que estar pidiendo la información y igual nosotros como jefes, a los subalternos, pedirles de la manera más atenta, respetuosa y obligada a que cumplamos con esta, vaya con esta obligación, le doten al enlace de toda la información que subimos, requiere la manera de transparencia con la maestra, por esas razones felicito y que bueno que lo sigamos haciendo, a todas las áreas, y a las que no, bueno, pues ya sabemos los mecanismos de poder, en todo caso, requerirlos o hasta ahí, no llegar a sanciones, mucho menos. Muchas gracias. Gracias, gracias, síndico. Yo solamente quisiera agregar que derivado de varias pláticas y de un diálogo permanente que hemos tenido con la unidad de transparencia, creo que esta comisión, con el apoyo de mis compañías de regidoras, regidores, del cívico, hemos avanzado en muchos temas, hemos podido aprobar modificaciones al reglamento de gobierno del municipio, hemos podido sacarla a algunas convocatorias, hemos podido cumplir con varios requisitos que esta comisión ha tenido, encomiendas, hemos querido ser proactivos en el tema que nos corresponde y no ser pasivos, y uno de esos temas que platicamos con la maestra Nancy como titular de la unidad de transparencia era las áreas que sí cumplen y las áreas que no cumplen, o que cumplen de menor manera, o sea que no le echan ganas, y como decía el cívico, yo coincido en que el día de hoy convocamos a los titulares de las unidades, a los enlaces que son los enlaces de transparencia en cada una de las dependencias, pero también a quien representan a los titulares de las dependencias, creo que mucho está el interés que tengan los titulares de las dependencias, el poder estar en contacto permanente con su unidad de transparencia, con su enlace de transparencia, para poder cumplir con los requerimientos que hace la unidad de transparencia del municipio, a veces sin los recursos suficientes, a veces sin los medios suficientes, y sin embargo nos ha dicho la maestra que han hecho un gran desempeño, que entrega la información, que cumplen con todos los requisitos, y creo que eso nos lleva no solamente a hacer este reconocimiento que ahora lo hacemos a nombre de la comisión, sino a poder proyectar en los próximos meses el generar, el que se entregue un mérito, pues el que se entregue un mérito ya reconocido en el reglamento del municipio, donde sea el presidente municipal, y lo hagamos como ayuntamiento, y que podríamos estar hablando hasta de un estímulo para quienes cumplen cabalmente con esta obligación. Hoy lo hacemos inclusive por la premura, porque no quisimos cerrar el año sin dejar de reconocer el trabajo que ustedes están realizando en su trabajo, en sus dependencias, como enlaces de transparencia, pero la idea que tenemos en mente, y que hemos platicado con nuestros compañeros de la comisión, y con la maestra Nancy, titular de la unidad de transparencia, es que podamos convertirlo en un, ahora sí que en un premio que se dé como al mérito de la transparencia en el municipio, y que lo pueda entregar el ayuntamiento ya de manera formal, es decir, que pasaría un proceso legislativo que lo apruebe el pleno del ayuntamiento, y entonces que se pueda entregar un reconocimiento oficial por parte del municipio, y quizás un estímulo hasta económico para que ustedes tengan un incentivo, y que las dependencias que hoy no cumplen de la mejor manera esta obligación, pues sepan que vamos a estar vigilantes como comisión, pero también poder darles un estímulo personal a quien lo haga mejor. Entonces, sin más, yo los quisiera felicitar, los vamos a ir nombrando de uno por uno, les pido que nos pongamos de pie, y les de pie y les entreguemos los reconocimientos, y posteriormente se damos el uso de la muñeca. Primero, le pedimos que pase aquí al frente a Elizabeth Orozco González Orozco, de la unidad de transparencia. Felicidades. 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 César Iván Rodríguez Graciano. Adelante de la unidad. Felicidades. Felicidades. Marilena Becerril Rubalcaba, de la Dirección de Administración de Personal. Felicidades por su trabajo. E Isabel de Jesús Martínez Cifriano, de la Coordinación del Gabinete de Seguridad. Felicidades. Un aplauso por favor. Quisiera, después de haberles entregado este humilde reconocimiento de parte de la comisión, cederle en primer término el uso de la voz a quien es la titular de la unidad de transparencia y quien lleva los esfuerzos en esta materia en el municipio, y después pedirles que quien quiera hacer uso de la voz lo haga con toda confianza aquí en esta comisión, ¿no? Adelante maestra, por favor. Muchas gracias, regidor. Como siempre, a mí no me queda más que agradecerles a todos ustedes, y en particular a ustedes, que siempre me ayuda y me tiende la mano con todas mis apuraciones. Y la verdad es que, como lo dije el día que rendimos la glosa, mi oficina no sería nada sin ellos. Si nosotros damos un buen resultado, o yo en lo particular doy un buen resultado, porque a veces particularizamos una oficina con el director o con el jefe, y la verdad es que no. Bueno, nosotros, o al menos yo hablo por mí, yo no sería nada sin ellos. César es mi encargado del área de publicación, Elizabeth es mi encargada del área de acceso, son mis dos brazos en la oficina, y ¿qué no daría yo por ellos? O sea, mi oficina no sería nada sin ellos. Para mí, son de lo mejor que tengo en la oficina, y son unos elementos que, si estuviera en mis manos, yo daría mucho por ellos. Nena de recursos humanos, Isabel, son de los mejores enlaces, todos dan un buen trabajo. Pero en particular, estas dos dependencias son las que más carga de trabajo tienen. Isabel, por su parte, pues está encargada de toda la estructura de la coordinación de seguridad, entonces es una carga monumental que tiene. Sin embargo, siempre cumplida en tiempo y forma, con respuestas concretas, bien elaboradas, nena ni se diga, o sea, está encargada de toda el área de recursos humanos, y siempre puntual, todo el tiempo nosotros traemos los términos encima. Nos hemos topado con que traemos al cuarto para las 12 los dedos en la puerta, y siempre dispuestas. Entonces, a mí me gustaría darle un reconocimiento a todo el organigrama, a todos mis enlaces de transparencia. Desafortunadamente, pues no se puede, no acabemos todos, pero de lo mejor que tenemos, ellas dos, en el área de los enlaces, son los mejores. Y ellos dos, no por discriminar a mis otros compañeros, pero son dentro de mis mejores elementos. Entonces, a mí en particular, no me queda nada más que dar las gracias a los directores, hagan extensivo mi agradecimiento, y en particular a ustedes. Y usted, regidor, sabe cuánto le agradezco toda la forma. Muchísimas gracias a todos los regidores. Oscar, que siempre me aguantas. Muchísimas, muchísimas gracias por ti. No, gracias a usted, maestra. Gracias. ¿Alguien que quiera hacer uso de la voz, por favor? Pues yo nada más agradecer, como siempre, la escucha comprometida con las propuestas de trabajo, y sobre todo la oportunidad, ¿no? A partir del primero de octubre, bueno, que empezamos a trabajar con la maestra, y pues siempre con una guía amorosamente firme para poder cumplir con lo que se nos obliga como sujetividad. Muchas gracias. Gracias, felicidades. ¿Alguien más? Pues nada más igual agradecerle, maestra, porque yo creo que parte del trabajo, del reconocimiento que ahorita nos dan, este, detrás, está usted realmente, o sea, sin usted, la verdad, de repente, sí se nos cierra el mundo, y maestra, este, y la verdad es que nos saca de muchos, este, apuros, dudas y todo, pero logramos sacarlo. Muchas gracias, maestra, por su voz. Gracias. Pues igualmente, ya más que agradecer a la maestra por la oportunidad, por las asesorías, por el tiempo, y por la dedicación que ha tenido con la estudiante. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, pues estos reconocimientos creo que nos ayudan a desarrollar, a seguir desarrollando actitudes y actitudes para el servicio público. Este, y ahora sí que nosotros, o bueno, en el caso particular, también corresponde estar observando, gestionando, este, corrigiendo y demás a los enlaces, este, de transparencia de las unidades administrativas, y pues realmente la carga del trabajo se les da a ellos, ¿verdad? Entonces, también, este, agradecer, no queda más que eso, y seguir, este, generando valor público dentro de nuestras trincheras, ¿no? Como servidores públicos. Bueno, pues primero, agradecer también a ustedes, ahora como comisión, que valoren el trabajo que hacen, los enlaces que hace la maestra, porque bueno, el tema de transparencia, pues pareciera que es un tema de moda, pero pues sabemos lo que realmente significa de fondo, ¿verdad? Que es la rendición de cuentas ante la sociedad, una sociedad que cada vez está más interesada en el conocimiento del quehacer público, y que por ahí, pues nosotros en la página de transparencia, debemos tenerla como la información fundamental, más aparte de la que ellos soliciten. Entonces, Tuanalaba, pues ha avanzado en ese aspecto, pues gracias al trabajo de ellos. Y aparte del licenciado Miguel Magaña, Borosco, coordinador, como le dijo la maestra, que sabemos maneja, pues, cuatro dependencias, es una estructura grande, ¿verdad? La comisaría, este, la dirección de protección civil y bomberos, este, la tapatura operativa hospitalaria y últimamente movilidad, ¿verdad? Entonces, es toda una estructura y, pues todo el apoyo, pues, a Isabel, ¿verdad? Para que ella, pues, pueda cumplir con todos los requerimientos que nos llegan a diario. Entonces, el apoyo institucional por parte del licenciado Miguel Magaña está interesado, pues, en que se cumpla, de cabalmente, y le damos todo el respaldo a Isabel para que ella, pues, este, pueda derivar las solicitudes y pueda requerir y que se cumplan todos los directores, ¿verdad? Porque aquí se trata a veces de eso, ¿no? De estar empujando, de estar, este, pues, así como dicen, picando las costillas a los funcionarios, ¿verdad? Porque a veces no le dan la importancia que tienen. Llega una solitud y son 24 horas, 48 horas y, ¿sabes qué? Pues ya es mi horario, nomás a X horas y ya ahí dejamos la solitud y no debe ser así. Entonces, en esa parte, pues, por parte del licenciado Miguel Magaña Orozco, tiene todo el apoyo y todo el respaldo para la maestra, para los enlaces y para todos ustedes. Gracias. Gracias, licenciado Arturo. Llévele a nombre de la comisión, de todos los integrantes, un reconocimiento al licenciado Miguel Magaña, por favor, de nuestra parte, de toda la comisión. Gracias. Licenciado Lázaro, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. A nombre del director general de administración, agradecerles a todos ustedes. Maestra, muchas gracias por todo el apoyo. Siempre muy pendiente a todo, a la comisión, agradecerles estos momentos, ¿no?, que para nuestros enlaces, pues, es importante. El día que lo comenté con Ena, yo la veía contenta. Pero también el reconocimiento, pues, es un estímulo, digamos, para seguir creciendo. En materia de transparencia, lo decía el licenciado, es importante porque es uno de los vínculos con la ciudadanía, ¿no?, la rendición de información ante la ciudadanía. Estamos también a la orden y, pues, seguiremos trabajando. También nuestro apoyo paralela y agradecerles nuevamente a todos, síndico, a estos regidores, el trabajo que realizan. Muchas gracias. Gracias, Licenciado Lázaro. De igual manera, llévenle, por favor, nuestro reconocimiento a nuestro maestro Luis Ramón Esparza, de parte de todos los integrantes de la comisión, por el trabajo que han hecho en materia de transparencia, ¿no?, en materia de transparencia, ¿no?, en materia de transparencia. Gracias. No sé si alguien más quiera agradecer, ¿no? Así, ¿no? Agradeciéndoles que hayan estado con nosotros, les pedimos que nos acompañen un momento más. Vamos a terminar con la comisión, muy brevemente, y por lo cual le pedimos que continúe con el orden del día al secretario técnico, por favor. No habiendo más manifestaciones respecto al punto número 4, pasaremos al quinto punto del orden del día relativo a correspondencia y turnos recibidos. Gracias, secretario. Quiero informar que a este órgano colegiado se ha recibido oficio referenciado de la Secretaría General 955-2022, asignado por la maestra Celia Gauna Ruiz de León, mediante el cual se turna a la presidencia de esta comisión el acuerdo 449 para su estudio, análisis y dictaminación final, que pondremos a su consideración de los integrantes de la comisión. Adelante, secretario. Sexto punto del orden del día, correspondientes a sus varios. ¿Alguno asunto varios? No, de mi parte no. Pues nomás agradecerles a los integrantes de la comisión, a mi compañera Vero, compañero síndico, que nos acompañen diario aquí en la comisión y que nos apoyen siempre también porque todo lo que hemos realizado, maestra, pues es gracias a la integración y el buen trabajo que han hecho los integrantes de la comisión. Entonces agradecerles, desearles una feliz navidad, tiempo próspero año más, que la pase muy bien. Gracias. De una manera para todos. Adelante, señor. Punto número 7 del orden del día, que es clausura y cita para la próxima sesión de esta comisión. Para dar cumplimiento al séptimo y último punto del orden del día, se deja abierta la citación para, se realice cuando la reglamentación así lo permita y damos por clausurada esta sesión ordinaria de la comisión, siendo las 14 horas con 33 minutos de este día, miércoles es el 14 de diciembre de 2022. Muchas gracias. Gracias.